¿Ya sabes lo que pasó esta semana en Jumbo? Vení de cuento. Porque aquí lo prometido no es deuda, es un hecho. En la institución educativa Titance de Josefina Sánchez Tello, entregamos cuatro salones, baños y la construcción de la cubierta de la cancha múltiple. En Alto San Jorge, 280.5 metros cuadrados de pavimento rígido y en panorama, 765 metros cuadrados de pavimento en concreto. Seguimos trabajando por un Jumbo más verde. Realizando la entrega de insumos a más de 10 pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes son fuente de progreso para nuestro municipio. Movilidad al barrio. Llegó a Ciudad Guavina. Estamos atendiendo las peticiones de los diferentes sectores y fomentando una cultura vial que permita mejorar la convivencia ciudadana y la seguridad vial en el territorio. La posesión del Consejo Municipal de Cultura de Jumbo 2024 y 2027 ya es un hecho. Hoy lo conforman 20 delegados y representantes del municipio, quienes unirán esfuerzos para el desarrollo y el fortalecimiento del sector cultural. Conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas con un conversatorio para generar conciencia sobre la importancia de combatir este flagelo. Escuchamos a integrantes de la Junta de Acueducto y Alcantarillado de San Marcos, acordando que la Superintendencia de Servicios Públicos realizará la evaluación integral y la unidad especial con Vallecaucana de Aguas, acompañará la actualización y la modernización del componente administrativo de la Junta. La Comuna Trans participó en la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial, aportando a la construcción de la ruta de desarrollo para nuestro municipio. ¿Y cuál fue tu hecho favorito? A Jumbo lo transformamos todos. A Jumbo lo transformamos todos.